Vamos al otro lado de la piedra donde yo me encontraba, como verán, ya estoy haciendo estas rocas que están aquí, no me dejaron hacer la toma de 360 grados, pero aquí tenemos pasando una vez las rocas que me quedaron a la derecha, ahora me quedan a la izquierda, estoy acá en otra piedra montado, como podrán apreciar ustedes, allá se ve una vereda, un sendero, por donde los gentes nativos de aquí, pues van a sus comunidades, a sus casitas que tienen por allá al fondo de la tierra. Las barrancas, esto es las barrancas del cobre aquí en el estado de Michoacán, perdón, en el estado de Chihuahua, y vean ustedes qué bonito se aprecia, tenemos un poco de polución ahí, pero se ve, pero bueno, eso es natural, esto es polución natural, tenemos mucho polen porque estamos en la primavera, acaba de iniciar, y pues están floreciendo todos los árboles aquí, aquí Chihuahua es muy frío, aquí sí hay cambios de estaciones, y se puede apreciar que empiezan los árboles a enverdecer y a florecer, por eso es que se ve así, medio con esa neblina. Pues ahí tenemos, tenemos ustedes, este es Chihuahua, esta es la sierra, la sierra Tarahumara, y se llama aquí Barrancas del Cobre, para cuando gusten venir, vengan con toda confianza, aquí los tratan muy bien, miren a cómo me encuentro yo aquí, casi en el precipicio, esa es la orilla donde estoy, ustedes pueden apreciar, como se me ve ahí los pies, y luego ya aquí prácticamente tenemos un precipicio de, hasta esa roca que se ve allá al fondo, estábamos hablando de algunos 90 metros o 100 metros, y luego ya más para abajo, pues allá 200, allá 300, y así pudiéramos decir, seguir hasta allá, que en total lo más hondo aquí de las Barrancas del Cobre, creo que alcanza hasta 1800 metros, hablando de esta altura que me encuentro. Bueno, pues este es mi México, disfrútenlo, gócenlo, es para ustedes, también, también México, México es mi gente, y aquí está mi gente, miren, ella se llama Carmen, ella está tejiendo ahorita una flor, una flor con palma, Carmen. Ah, con paja de pino, dice ella, lo está haciendo con paja de pino, miren ustedes, Carmen, si me puedes mostrar la flor, por favor. Sí. Mírense la florecita, volteala de frente, por favor, así, para verla, quita la manita, eso, miren, ustedes podrán apreciar, miren la flor que está haciendo Carmen, Carmen es nativa de aquí, de aquí, de la sierra, y ella es lo que se dedica, luego las venden allá al turismo, y es de lo que ellas viven, aparte de tener sus chivitas por ahí en su casita, pero ella aquí está, está tejiendo. Voltea para acá, Carmen, y una sonrisa, di hola, en Raramuri. Sí, curaba, dilo, dilo, dilo tú, habla en tu idioma. Curaba. Curaba, que quiere decir hola, eso es curaba, quiere decir hola, otra vez Carmen, para que lo oigan. Hola, curaba. Curaba, ok, muy bien Carmen, muchas gracias Carmen, te dejo trabajar, y yo lo voy a seguir, esto es mi pueblo, este es mi gente, de aquí, de Chihuahua, del estado de Chihuahua, para todos ustedes. Saludos, saludos desde estas tierras, para todos ustedes, ojalá que puedan venir a disfrutar de este espectáculo maravilloso. Esto es la Sierra Tarahumara, esto es la Sierra de Chihuahua, acá en las Barrancas del Cobre. Los dejo, y esto es mi México.